La Palabra de Dios en este Jueves decía que el Señor hizo una alianza con Abraham Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo Mi alianza contigo no la rompe ni el pecado Por eso hoy al llegar la noche, renovamos esa alianza Nada más apartar del amor de Dios Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte La Escuela de Escobina, hoy ser tu María la dirigida Madre del Señor, Madre del Salvador